Después de arrebatarle un empate al puntero del certamen, Liga Deportiva Universitaria de Loja piensa en Emelec, rival de este miércoles en Cotejo aplazado válido por la novena fecha. Para los lojanos, el compromiso reviste vital importancia para así ratificar su puesto de Copa Sudamericana al cierre de temporada. Sabemos que tenemos que hacer todo nuestro mejor esfuerzo porque queremos llegar a obtener un cupo internacional al fin de año, así que estos son los rivales que nosotros tenemos que apuntar para ganar, así que el primer escalón hoy se llama cruz por Emelec. La garra del oso descendió a la quinta casilla de la tabla acumulada a falta de dos partidos por cumplir calendario y tras cuatro compromisos donde no conoce lo que es ganar en el certamen, razón por la cual apunta a las debilidades del bombillo para superarlos en el estadio George Capwell. Emelec como todos conocemos, es un equipo que siempre es el protagonista, yo creo que ha hecho muy bien las cosas durante todo el año, a pesar de la eliminación de una Copa Sudamericana, Emelec es un plantel que tiene, es una gran institución que tiene un plantel numeroso. Este miércoles a primera hora los dirigidos por Diego Ochoa se desplazarán a Guayaquil para el duelo ante los eléctricos.